Hola que tal gente como están soy Gio aquí estamos con mi elfa hoy día que ella nunca viene a jugar por temas de seguridad no nos vemos nunca y hoy día es la excepción hoy día ya va a jugar con una mp5 rosadis así bien bella si combina con su pelo y voy a jugar con esto un arco con pues con flechas muy tácticas pero a ver qué tan lejos llega la flecha o llega como tus pies sale más conveniente si lo tiro con la mano sí adiós voz vamos a hacer dominación de banderas son tres la de cqv la de arriba y la que está por ahí a ver si se puede hacer algo interesante con esto jajajaja el veja está aquí en la esquina de allá bien amor este huele me ha tomado mi novia que igual se cree me voy a vengar me voy a vengar holi buenas ¿cómo estás? ¿y tú? bien también tanto tiempo a ver déjame intentar una cosa con tu máscara no no se pega con permiso gracias ¿qué pasa Alfonso? ya estamos listos ¿buena? ¡buena! ¿dónde está mi bebé? ahí está aquí dejo un pequeño consejo para los que quieren empezar a jugar arsoft o están empezando cuando mires siempre apuntando así si lo pillas al tiro le dispara ahí de una ya está ¡ohh! ¡jajajaja�! natua ¡ahhh! vamos a inspirar en ! un minuto Perdón mi amor, tenía que hacerlo Te cuento algo triste Llegué y yo me lo había cachado y yo le iba a disparar Yo tenía señal en seguro No me quedaba mal ¿Cuánto has disparado? Yo le cambio el... Está al revés amorcito No wey Yo sabía que algo estaba sonando mal Ay si tío, eso lo grabé o no Se la pegué primero Si nos pegamos los dos Acá está el... Acá Tranqui, aquí enfrente Olvida lo que dije Tengo miedo ¡Baja! ¡Ah, dolor! ¡Esa hueá que me dolió! ¡Maldición no llegó a mi flecha! ¡Yapu! ¿Su presión dónde está? Ya, seguimos ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Woo! ¡Aca! ¡Vale! ¡Woo! ¡Vale! ¡Ba de arriba! ¡Baja! ¡Aca! ¡Vale! ¡Jabas! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!